Justicia de Cuba. Don Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer volver a estar con vosotros en el programa. Un placer que esté también hoy con nosotros en el programa. Cuéntanos, ahí en Miami, donde reside a gran parte de la oposición al régimen cubano, una gran población procedente de Cuba, ¿qué noticias tienen acerca de este asesinato de Hansel Hernández? Bueno, aquí ha tenido mucha repercusión, pero como bien señalabas, Javier, pues es tónica habitual. En este caso ha trascendido un poco más a medios internacionales, también por la detención del corresponsal, como bien mencionabas, pero en Cuba nada ha cambiado, la represión sigue aumentando semana tras semana y en el caso de Hansel Hernández, pues es todavía más preocupante porque ningún medio internacional se ha hecho eco como debería. En algunos titulares lo comparan con Floyd, en el caso de que fue matado por un policía. Lo que pasa es que aquí es más grave, porque la realidad es que es un activista político y que están poniendo esa excusa, como pudieron poner en el momento de la muerte de Osvaldo Payá o de muchos otros, una causa justificable para ellos, para su periódico oficial, el Grama o cualquier otro, pero desde luego injustificable para la comunidad internacional, pero que nadie lo ha denunciado. También es una persona que, aunque fuera del color que fuera, tiene la misma gravedad, pero en este caso es de raza negra. Yo no he visto ningún medio de comunicación, salvo unos pocos, como es Distrito Televisión, que los ha podido denunciar. ¿Hasta qué punto el chavismo venezolano, que es primo hermano del régimen dictatorial cubano, está fomentando esas protestas por el tema de George Floyd y al tiempo está callando ninguna con respecto a Hansel? Bueno, hay una vinculación tremenda con las revueltas que está habiendo estos días en Estados Unidos, no solo para desestabilizar por las elecciones que tenemos el 3 de noviembre aquí, sino también por ir, por ejemplo, contra símbolos como el de Cristóbal Colón o contra León, aquí en las manifestaciones hemos tenido, por ejemplo, en Miami, donde han aparecido las estatuas teñidas de sangre, con ese color rojo de sangre que tuvo la ideología comunista, porque además le ponen y le imprimen en esas estatuas la odia y el martillo. Entonces se ve la tendencia política de esas manifestaciones y cómo lo que se pretende no es ir en defensa de una situación atroz y que todo el mundo condena, como es la muerte de Floyd, sino ir más allá y es unas manifestaciones ideológicas que están manipulando a muchas personas y que en muchos medios también se están dejando llevar por esa corriente. Y hemos visto, por ejemplo, pongo el ejemplo Javier, hace menos de un año la promotora de la iniciativa de Todas las vidas negras importan, hay fotos en las que está con Nicolás Maduro en Caracas y, por ejemplo, ya Hugo Chávez en el 2004, en el 12 de octubre del 2004, el Día de la Hispanidad, promovió una marcha para derribar una estatua de Cristóbal Colón. Entonces no voy a hacer hincapié, por ejemplo, en la influencia que tiene Cristóbal Colón, Ponce de León o otros muchos que tuvieron esa relevancia histórica en esa época porque Jesús Ángel, mejor que nadie, lo plasma en sus libros. Pero, desde luego, tiene una gravedad muy compleja porque tiene una línea ideológica trascendental y que nos estamos dejando llevar por estas revueltas, pero que la línea ideológica se está viendo. Y aquí, por ejemplo, en Miami ha habido cédulas introducidas en las manifestaciones de Venezuela, de Nicaragua, de Chile. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, Javier, en Chile, las manifestaciones que hubo en estos meses atrás también buscaron una justificación, en este caso era la subida del precio del transporte público, y con eso vandalizaron todas las ciudades chilenas. Aquí están buscando una excusa para promover lo mismo y también con las elecciones que tenemos el 3 de noviembre en Estados Unidos. Pero todo viene con la ideología castrista que está imprimiendo toda Iberoamérica actualmente, cada vez, aunque nos parezca mentira, que una ideología que ya lleva más de 60 años fracasando en nuestro continente todavía tenga esa influencia y todavía peor, quiera entrar en Estados Unidos. ¿Es habitual, Manuel, que los crímenes de la represión castrista queden impunes ante el silencio internacional? Desgraciadamente sí. En mi caso, por ejemplo, Javier, yo soy abogado de la Comisión Justicia Cuba, una comisión que su labor fundamental es promover la denuncia de los crímenes de lesa humanidad del castrismo, también de Venezuela y de Nicaragua, porque tienen un nexo común que es esta ideología asesina. Pero la comunidad internacional nos denuncia a raíz de la muerte de Hansel Hernández. Ha habido 30, al menos que se sepa, 30 detenciones de periodistas y activistas políticos esta semana. Muchos de ellos siguen en prisión. El corresponsal de ABC, por ejemplo, se enfrenta el martes ante un juicio. Su hermana se ha expresado hoy con mucha preocupación, porque es un juicio político en el que no existen garantías legales. Y así sucede día a día en Cuba. Por ejemplo, también ha tenido limitado el acceso a Internet en estos días. Y las personas que han querido investigar sobre la muerte de Hansel Hernández no han podido, porque, como bien decías en la introducción, han quemado su cuerpo con la expulsa del COVID-19. Estas expulsas del COVID-19 les van fenomenal a los regímenes totalitarios para deshacerse de cualquier posibilidad que pudiéramos tener, como también pasó con Osvaldo Payá. ¿A qué cargo se puede enfrentar Jorge Enrique Rodríguez, el colaborador cubano del diario español ABC? Bueno, es que, como bien decía antes, no hay ningún tipo de garantías legales en Cuba ante los tribunales. Entonces, igual que acusaron a Hansel Hernández de un hurto y que por eso le mataron a tiros, aquí nos encontramos ante una situación muy similar. Le pueden poner cualquier tipo de difamación en la que no se va a poder defender libremente, porque, desgraciadamente, allá no hay ningún tipo de justicia. La única justicia que cumple es la justicia del régimen y la de intentar sobrevivir. Entonces, es gravísimo. Vuelvo a repetir que los medios de comunicación pongan la lupa en otros casos y no en este tan grave. Bueno, Manuel, preparado ya para las celebraciones del 4 de julio, allí en Miami. Sí, claro que sí. Aquí tenemos la desgracia que, igual que ha pasado en la mayoría de los países, no lo vamos a poder celebrar como quisiéramos. Las playas, por ejemplo, están prácticamente vacías. Aquí, por donde estamos viendo, no hay ni una sola persona porque las han cerrado con motivo del 4 de julio. Pero, sin lugar a dudas, el sentimiento americano siempre lo llevamos todos en el corazón. Yo, en mi caso, también, porque nací en esta ciudad de Miami, que es la sede de la libertad y la democracia en Latinoamérica, porque todos los que han tenido que escapar de los distintos regímenes que hemos tenido, pues han puesto su sede aquí. Pero, a pesar de que están todos muy orgullosos de su país, también tienen a los Estados Unidos en su corazón y los celebramos todos de una forma unida y solidaria con los Estados Unidos, sobre todo en estos momentos complicados. Bueno, pues, Manuel Zalba, abogado y consultor, que pases un feliz 4 de julio y muchísimas... Gracias, y además hemos tenido la suerte por cortesía de don Jesús Ángel Rojo de tener este estudio montado aquí hoy y espero verte pronto, Javier. Yo, la semana que viene, si Dios quiere, ya estoy también en España. Pues sabes que contamos siempre contigo en Los Intocables. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde Miami. Gracias, estamos. Está bien. Un fuerte abrazo. Un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!